La Sangre La Sangre La Sangre Valencia la victoria Es tiempo de vencer Nos espera la gloria Contigo ahí estaré siempre Valencia Es un sentimiento forjado en el fuego De amor por la tierra De gloria y deseo Y late en mi pecho el sentir de esta tierra Que nunca se rinde Que nunca se entrega Valencia la victoria Es tiempo de vencer Nos espera la gloria Contigo ahí estaré siempre Valencia Valencia la victoria La Sangre La Sangre La Sangre